Desde Comisiones Obreras hacemos una valoración positiva del acuerdo que hemos cerrado hoy en materia de salario mínimo interprofesional. Y lo hacemos por razones de carácter cuantitativo y también por razones de carácter cualitativo. Las de carácter cuantitativo son obvias. Pactamos un incremento, en unas determinadas circunstancias económicas, del 20% de la cuantía del salario mínimo interprofesional. 850 euros dentro de dos años naturales, en 14 pagas, 993 euros en 12 pagas. Estamos hablando prácticamente de 12.000 euros anuales del salario mínimo interprofesional. Una cuantía que creemos que pone al salario mínimo en la senda de corregir una anomalía histórica que ha acarreado la economía española. Y es que el salario mínimo se situaba muy lejos de las recomendaciones de la Carta Social Europea de ese 60% de la media salarial. Creemos que es un salto para corregir, como digo, esa anomalía histórica. Y, por otro lado, cualitativamente. Estamos hablando ya de cantidades del salario medio que van a tener una incidencia sobre la negociación colectiva de los salarios más bajos. Y creemos que esta es una necesidad que tiene el país. España ha sufrido un proceso de intensa devaluación salarial, que en salarios reales en los últimos años se sitúa por encima del 7%, pero que en el decil de los salarios más pequeños, de los menores salarios, seguramente se sitúa en entornos del 20%. Y, por tanto, recuperar el poder salarial, recuperar el poder de compra del conjunto de los salarios, pero de forma especial de los salarios más bajos, requiere, entre otras medidas, este importante salto en materia de salario mínimo interprofesional. Nos parece también que es un acicate, un acicate muy importante para retomar la necesidad de acuerdos relacionados con la negociación colectiva. Es verdad que necesitábamos de este salto del salario mínimo interprofesional, pero no es menos cierto que, afortunadamente, los salarios en España no se determinan a través del SMEI, sino que se determinan a través de la negociación de los convenios colectivos. Y, en este momento, ya no es una demanda sindical exclusiva la necesidad de recuperar el poder de los salarios en la economía española. Es un consenso que se empieza a construir de una forma importante. Es la Comisión Europea, es el Fondo Monetario Internacional, es el propio Banco Central Europeo el que está recomendando a las economías europeas y economías como la española la necesidad de un salto, de un incremento en el conjunto de los salarios. La productividad por hora trabajada lleva incrementándose más que los salarios en España desde el año 2011. Y esto consideramos que nos deja un margen para negociar subidas de salarios que reconduzcan la situación de pérdida de poder adquisitivo en los salarios más bajos y que sirvan no solo para redistribuir mejor la riqueza que se crea en el país, sino también como un elemento de eficacia económica, de acicate económico y de promoción de una forma de crecer mucho más sostenible y mucho más duradera. En este terreno pensamos que este acuerdo, que el salario mínimo interprofesional puede jugar un papel importante. Lo consideramos en ese terreno un acuerdo positivo, altamente positivo. Y, desde luego, la voluntad de las comisiones obreras en los próximos tiempos es continuar por la vía del diálogo, por la vía de la necesidad de acuerdos que sirvan para reforzar el crecimiento económico en España, pero un crecimiento económico mucho más inclusivo y un crecimiento económico que llegue al conjunto de las personas trabajadoras de este país. Nada más y muchas gracias.